¿Kaname va a pagar lo que me debe? No sabe ¿Quién soy yo? Cariño, deja ese juguete y ven a comer No, enjugate Ese muñeco tiene una energía muy mala Cuando te sientas en la mesa, quiero que le hagas una oración a Dios, ¿ok? Bueno, ama tu mano a las manos Ah, bueno, ¿y ese milagro? ¡Holi, señor Jesucristo! Yo querer PC Gamer ¿Yo querer? ¿Pero qué sos indígena? Pedí por el hambre de África u otra cosa, no sé Ah, también quiero pedirte por el señor africano Que viene muerto de hambre los viernes y se come a mi mamá ¿Eh? ¿Qué dijo el nene, Mónica? No dijo nada, por los pobres, pide por los pobres que viven en la calle También quiero pedir por esas pobres mujeres Que no tienen dónde dormir y duerman en la cama con mi papá Cuando mi mamá se va al bingo ¡Hijo de nada! Solo pide por la comida, que nunca falte un plato de comida en esta mesa Y por último que cuides al amante de mi mamá Que es el que paga la comida y los impuestos ¿Qué? ¿Es una buena oración? Es verdad, salud por ese buen hombre ¿Qué estás echando, papá? Envenenando el queso para atrapar a esas malditas ratas que se comen todo, Maxito Mira la esponja, toda mordida está A ese fui yo, creí que era un malvavisco ¿Cómo que un malvavisco? ¿Qué no ves que esto es amarillo? ¡Soy daltónico, ¿ok? ¡Pero no se parecen ni un poco! Sí, los dos son esponjosos Oigan, mientras escuten, hay una rata comiendo, no sé, un queso ahí La estúpida cayó en la trampa del queso envenenado ¡Mmm! ¡Qué bueno que está este queso! ¡La atrapé! ¿Qué vas a hacer con ella? ¿Están las ratas a los dientes que me cagó? No, 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 estas ratas son unas plagas, hay que matarlas ¡Wow! ¿Por qué? Si las ratas son buenas Sí, buenas bailarinas de cumbia, mira, esta La cumbia de la rata, baila, baila, jacuna, matata Mueva la cintura, mamá ¡Ay, me mordió! ¡Eso es maltrato racial! Yo voy a vengarme, ya van a ver ¿Y a este que le picó? ¿Se acuerdan de la tía que fue de vacaciones a Norteamérica? Prefiero no recordarla La tía Carolina ¡Esa! Su esposo la cambió por una yankee ¡Ah, este viejo maravilloso! ¿Cómo que la cambiaron? Eso da igual, la tía ya está aquí de vuelta, sola y triste ¡Ay, pasará por aquí a saludar! Tal vez traiga regalos Un minutito más tarde ¡Ay, está casas y oliendo a pobre! ¡Mijo, usted se baña! ¡Tía! Siempre es un placer verla ¡Oh, qué aliento que tienes! Niño, me voy a echarte cloro en esa boca, ¿quieres? ¡Uy, qué olor a vieja! ¡Cincuenta solterona! ¿Qué será? ¿Qué dijiste? ¿Qué me trajo regalito, tía vieja? ¿Cómo que tía vieja? Dime tía Caroline Carolina Coraline ¡Una semana! ¡Nomás tuvo ya! ¡Carolation! Ok, tía Cornudain, ¿qué regalito me dajo? Le trajo una manzana para cada uno de ustedes ¿Nos trajo iPhone? ¡Una MacBook! Tomen una para cada uno, son manzanas de New York ¿Usted viajó a lo atado un niño pata de manzana? Con razón, su esposo la cambió por una naranja ¡Aaah! Tiene usted a la media manzana y la cambiaron por una media naranja ¡Manito, qué estás haciendo? Acabo de dejar la universidad, mansito No le digas nada, mamá Pero voy a dedicarme a hacer gameplay ¡Aaah! ¡Se planteó el chancleteado, mamá! ¡Ay, ay, ay, ay! Voy a vivir del internet, de verdad te lo digo, me va a ir bien Esto va a terminar re mal ¡Ay, por favor! ¿Qué puede salir mal en mi primer gameplay? A ver, pues ponte a jugar ahí, a ver Ya entré, ya estoy grabando ¡Hablo, policía! ¡No, no, ay, ay, ay! ¡Es un error de acá de traducción! ¡Mirmano, un pervertido! ¡No me cuentas la traducción! ¿Pura decir la verdad y nada más que la verdad? Sí, lo juro ¿Qué pasó por su cabeza en este preciso momento? ¡Nada! Fue un malentendido por la diferencia de palabras que tienen los países Pero no pensé nada malo, tienen que creerme, lo juro ¡Latira, pervertido! ¡Cien años de cárcel! ¿Cómo que dejó la universidad y está preso? Lo apunaron en todas las redes Pero es que está echando, papá Envenenando el queso para atrapar a esas malditas ratas que se comen todo, Maxito ¡Mira la esponja, toda mordida está! A ese fui yo, creí que era un malvavisco ¿Cómo que un malvavisco? ¿Qué no ves que esto es amarillo? ¡Soy daltónico, ¿ok? ¡Pero no se parecen ni un poco! Sí, los dos son esponjosos Oigan, mientras escuten, hay una rata comiendo, no sé, un queso ahí La estúpida cayó en la trampa del queso envenenado ¡Mmm, qué bueno que está este queso! ¡La atrapé! ¿Qué vas a hacer con ella? ¿Están las ratas los dientes que me cagó? No, 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 estas ratas son unas plagas, hay que matarlas ¡No! ¿Por qué si las ratas son buenas? Sí, buenas bailarinas de cumbia, mira, esta La cumbia de la rata Baila, baila, jacuna, matata Mueva la cintura, mamá ¡Ay, me mordió! ¡Eso es maltrato racial! Yo voy a vengarme, ya van a ver ¿Ya este que le picó? Enana madura le pide banana al verdulero de la esquina ¡Felicidades, hijo! ¡Por fin llegó el día, cariño! Sí, oye, es mi cumpleaños, ¿ok? ¡Ale cingada, hermanito! ¿Sabes qué día soy, hijo? Obvio, obvio que sí, pero díganlo ustedes primero Hoy es tu primer día de trabajo, cariño ¿Cómo que era hoy? Te vamos a poner bien bonito, porque esa cara da más miedo que un doppelganger Oiga, no, 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 no puedo salir ahora, está toda la ciudad invadida por los doppelgangers Ay, velo al tonto, se cree todo lo que dice el internet ¡Hablo, rejez! Ok, me voy de aquí Bueno, en tu primer día serás el portero del edificio, ¿te parece bien? ¿Portero? Yo esperaba ser el dueño o el que cobra el alquiler y dejarme la plata Escucha, idiota, si dejas entrar un doppelganger serás asesinado, ¿entiendes? ¿Qué? ¿Qué? No, oiga, ¿cómo no? No puedo creer que me esté pasando esto Hola, ¿qué tal? Voy al apartamento 2 del 4 Uy, ya, abuelita, pase, pase, abuelita Gracias, amigo Trabajo de mi herida Tu hermana está muy triste porque se peleó con su novio, el Fer ¡Oh, el Fer! Por nada del mundo menciona su nombre, ¿ok? Tenía un Ferrari, ese tenía plata Te dije que no digas nada con la palabra Fer ¿Ah? Ferrari, Fer, Ari, Fer ¡Ah, qué exagerada! ¡Mítalo! O la cosa se pondrá fea ¿De qué están hablando? Justo estábamos viendo una serie, la de Lucifer Lucifer Z, la Lucifer Z ¿De qué se trata? Tienen que buscar las 7 esferas O las 7 bolas del dragón ¡Achú! Ay, me estoy enfer... Me estoy resfriando ¿Están bien? ¿Qué? Claro que sí, mejor veamos la película ¡Ay, meca! Una de Jenny... 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 Jenny Wayaniston ¿Qué? Jenny Wayaniston Bueno, mejor hablemos del señor, ¿sí? ¿Sabes, cariño? Que solo a él tienes que afer... Afeitarte, afeitarte Porque tienes un bigotote ¡Familia, conseguí otro empleo! ¡Ay, qué bien, cariño! ¿Y de qué? De chofer Ay, hoy es feriado Podríamos ir a la feria Están todos los juegos en oferta ¡Fer... ¡Faaaaa! ¿Se acuerdan de la tía Que fue de vacaciones a Norteamérica? Prefiero no recordarla La tía Carolina ¡Esa! Su esposo la cambió por una yankee ¡Ah, viejo, maravilloso! ¿Cómo que la cambiaron? Eso da igual La tía ya está aquí de vuelta Sola y triste Ay, pasará por aquí a saludar Tal vez traiga regalos Un minutito más tarde ¡Ay, está casada y oliendo a pobre! ¡Mijo, usted se baña! Tía, siempre es un placer verla ¡Oh, qué aliento que tienes! Niño, voy a echarte cloro en esa boca ¿Quieras? ¡Qué olor a vieja! ¡Cincuenta solterona! ¿Qué será? ¿Qué dijiste? ¿Qué metajos regalitos, tía vieja? ¿Cómo que tía vieja? Dime tía Caroline Carolina Coraline ¡Una semana! ¡Nomás tu voy a... Carolation! ¡Ok, tía Cornudain! ¿Qué regalitos metajos? Les trajo una manzana Para cada uno de ustedes Nos trajo iPhone ¡Una Macbook! ¡Tomen una para cada uno! ¡Son manzanas de New York! ¿Usted viajó a lo atado a un neopata de manzana? Con razón Su esposo la cambió por una naranja ¡Aaah! Mantiene usted a la media manzana Y la cambiaron por una media naranja ¡Aaah! ¡Tira lo que digas! ¡Aún eres un niño, Maxito! ¿Cómo va a ser un niño Si hasta tenos palos en el ano, mira? Maxito Estoy entrevistando a la niñera Ah, hola ¿Cómo le va? Ay, qué asco, Pepe Pensándolo bien Buscaré un viejito que me mantenga ¿Sí? Adiós Seguro le asustó lo poquito que le pagas Le pago 100 dólares la hora Bueno, hámelo a mí Yo me sé cuidar mejor que nadie A tomar el trato a los Maxitos ¿Tiene experiencia como niñera? Sí, mucha Amo a los niños ¿Puedo conocer al niño que voy a cuidar? Ah, sí, claro Venga, es por aquí El niño es un poco rebelde Y pues a veces hay que tomar medidas extremas Así como todos los niños Ayúdame, por favor Date a la señora No a mi madre Me tiene secuestrado Me quiere sacar el órgano ¡No! ¡No le creas! ¡Cállate, estúpida! ¡Niño! Ella me sacó un pulmón Y le gusta comer hígado ¡Cállate, estúpida! ¡Le juro que no soy una secuestradora! ¡Soy la madre de verdad! Hasta chanclas al cuchillo Que usa para rebanar a sus víctimas Amor, hoy podemos comer ese hígado Tan rico que tú haces ¡Son caníbales! Ah, nombre Maxito R.M.Z. ¿Apellido O? Ya lo puse arriba La verga casi ¿Nombre de a mamá? A mamá ¿Cuál es tu nombre? ¿Es en serio, cabrón? ¿No te sabes mi nombre? Eh, eh Pa' mí es a mamá ¡Ah, a mamá! ¡Eh, a mamá! ¡Mónica! ¡Me llamo Mónica! Ah, es cierto ¿Y tú sabes por qué me llamo Mónica? Porque no te caerían ¡Exacto! ¿Qué carajos dijiste? ¿Entonces por qué? Me llamo Mónica Porque a tu abuela le gustaban mucho Los monos y las túnicas ¡Ah, Mónica! Es una mezcla de monos y túnicas ¡Mónica! ¡Exacto! ¿Y ahora sabes por qué tu hermana se llama Anacleta? Ah, Anacleta Ana, banana, acleta, bicicleta ¿Por qué te gusta la banana en la bicicleta? ¡Lana! Me gusta la lana y viajar en bicicleta ¡Ah, lana! ¿Y yo por qué me llamo Maxito? Ah, bueno pues Maxito Magia, Maximo Y tú Y tú, Pito Maximo, Pito Aullando como lo ha... ¡Al celular de tu papá! ¡Catiana! ¡Pásamelo, estúpido! ¡No! Eso está muy mal, tóxica ¡Pieja tóxica! ¡Pero la puta madre! ¡Qué pendejo de mierda! ¡Dámelo, te doy un chocolate! Un dos chocolate ¡Un dos chocolate! ¡Ya! ¡Ya! ¡Dámelo! ¡Ejeje! ¡Ah, papá! ¡Tú tienes un amante! Sí, un amante ¡Despertate! ¡Ah, cabrón! ¡Me vas a dar un infarto! ¡Mi mamá está afuera con tu celular! ¡No! ¡Está por llamar a tu amante! ¡No! ¡En diez segundos te daré una paliza y te echaré de la casa! ¡A menos que me muera ahora! ¡No! ¡A menos que me dejés hacer una fiesta hasta el fin de semana! ¡Sí! ¡A todas las fiestas que quieras! ¡Ah, me la lleve en tu auto! ¡Ay, cariño! ¡No puedo creer que no tengas nada! ¡Qué aburrido eres! Cabrón, si yo no tengo ningún amante ¡Ese pendejo de Miller! Ya me decidí y voy a dejar la escuela para chambear ¿Ah, sí? ¿Y de qué vas a trabajar, eh? De lo que sea, yo sé muchas cosas A ver, cámbiame el foco de ahí que está roto, yo te pago Me aprimará chamba Me acuerdo cuando el foco ese yo lo cambié ¡Oh, cabrón, explotó! Bueno, ya terminé esos mil dólares ¿Mil dólares por cambiar un foco? ¿Estás loco? Yo cobro por lo que sea y no por lo que hago ¿Saber qué? Si cualquier idiota sabe cambiar un foco ¿Sabes que duermes con una tal Laura los viernes a la noche? Bueno, te transfiero ¡Oli! ¿Otra vez llegando tarde, Maxito? ¡Qué raro! No, no, venos a la clase, venos a chambear A ver, ¿qué es lo que vendes? Vendo libros, este lo elegí para usted ¡Te daré mil dólares por él! ¡Ah, tantita! ¡Ah, se vale diez mil! ¡Asto a trabajar es re fácil! No entiendo por qué los adultos se quejan ¡Cuál es horrible! ¡El puro Juliete! Si te lo comes todo, ¿eh? Si no, nunca serás tan fuerte como tu hermano Si te lo comes todo, tendrás el brazo como yo Yo lo tengo más grande ¡Ah, mi hermanito tiene musculito! ¡Qué bonito! Si es más bonito y más fuerte que tú ¡Aww! Enséñale lo que podrá hacer si se come las verduras Cómete las y hará cincuenta lagartijas ¡Mírame a mí! Yo hago doscientas con una mano ¡Espuérdate más idiota! Si te lo comes todo, podrás levantar mucho peso como yo Yo lo levanto con una mano ¡Espuérdate más! Si te los comes, podrás caminar con las manos ¡Mírame! Yo camino con... ¡Ah, ya! Déjame adivinar, ¿con una mano? ¡Nah! ¡Sin mano! ¿Cómo que sin mano? ¡Mírame cómo camino sin mano! ¿Sabes qué? Juguemos una pulsada, ven aquí ¿Cuándo? ¡Vamos, hijo! ¡Es que se come sus verduras! ¡Esto será pan comido! ¡Ah! ¡Eres un inútil! ¡El brocal está delicioso, cariño! ¡Mira! Si tanto te gusta, comete el mío también ¡Oh, Dios mío! ¡Esto es tan increíble la fiesta! ¡Ay! Si no como algo, ahora me muero ¡Cualquier cosa que dibuje con este lápiz aparece en el microondas! ¡Wow! ¿Qué fue eso? Un iPhone ¡Oh! Pero no puedo comer esto ¡Oh, microondas todopoderoso! ¡Dame comida! ¡Qué idiota! ¡Alabado sea el microondas! ¡Una manzana! ¡Ah! Dame comida de verdad, no seas malo Ahí te va una hamburguesa, pero sin hamburguesa, solo pan ¡Sí, sí, sí! ¡Dame, dame, 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 sí! ¡No hay hamburguesa! ¡Ah! El sacrificio que hago por los pobres ¡Sí! ¡Ahora dame unas papas fritas! ¡Chocolate! ¡Unos taquis! ¡Helado! ¡Ah! Ya me aburrí, esto no es nada divertido Eres una tía, habla... ¡Un lápiz y una hoja para dibujar! ¡Quiero helado de chocolate! ¡Sí! ¡Ahí está! ¡Está hermoso! ¡Mmm! ¡Hey libritos! ¿Qué estás dibujando? ¡Un surete! ¡Míralo ahí! Las 24 horas del día encerrado jugando videojuegos Estamos fallando como padres Tal vez se va a buscarle otro padre ¡Sí! O tal vez extraña a su otra madre ¿Qué es? Que vi un jueguito en internet, tienes que darle dos papelitos con dos opciones diferentes Y la que agarre tiene que hacerlo obligado ¡Cariño, elige uno! ¿Para qué? ¡Es un juego, elige uno! No quiero jugar, ya estoy jugando otra cosa ¡Que elijas uno, te estoy diciendo! ¡Oh! ¡Guau! ¡No! ¡Ay, qué bien! ¡Te tocó jugar afuera! ¿Y, cariño, cómo te fue? Pues no salió como esperaba ¡A mamá! ¡A mamá, patate! ¡Aaah! ¿Qué pasó? ¿Quién se murió? Nadie, ahora te toca elegir a vos ¡Ay, Dios! ¡Tan temprano! ¿Bas a desayunar afuera? Bueno, eso es lindo ¡Pero qué juego de mierda! ¡Ay, de niña mala se nota, mi amor! ¿De dónde lo sacaste? ¡Me lo dio un extraño! ¡Recibiste el dinero de un extraño! Plata, plata, mami Dios, te pidió que hicieras algo extraño ¿Dónde te tocó? No, no me tocó ¡Ah! Yo lo toqué ¡¿Qué?! ¡Ay, no, mi niño! ¡Ay, ay, mi corazón! ¿Dónde está ese hombre que lo mato? Yo le toqué la pierna y le dije ¡Oiga, señor! ¡Ah, viejo! ¡Ah! ¿Qué pasó, niño? Maxito sabe lo que usted hizo ¡Ay, mierda! ¿Qué pasó, noche? Oye, niño, ten esto, por favor No digas nada ¡Ah! Entonces solo le tocaste la pierna, ¿verdad? ¿Qué otra cosa iba a hacer? Nada, nada ¿Qué pasó luego? Ah, lo seguí hasta su casa y le grité ¡Maxito sabe dónde tú vives! De nuevo el pendejo del demonio este ¡Toma, ya no me sigas más! ¿Ah, sí? Yo no voy a permitir que mi hijo sea un delincuente ¡Ven aquí! Hola, padre Gabriel Disculpe que lo moleste, pero mi hijo tiene algo que confesar ¡Maxito sabe dónde trabaja! ¡Tú de nuevo, no! Tome, por favor, váyanse de mi iglesia ¡Legible! ¡Por fin lo terminé! Ah... Solo es una maleta Tú cállate y antes que serás mi mono de prueba Solo entraré para demostrar que tu invento es un fracaso Si fracasas, te morirás ahí dentro ¡Noo! Pongámoslo a 133 ¡Ay, algo me está picando en el culo! ¡Ay, mi espada, enano de miedo! ¡Che, funciona! Qué bueno que ya volví a la normalidad Pero, hey, ¿para qué creaste esta cosa? Pues para crecer Llevo una eternidad tiempo siendo un niño Quiero saber qué se siente ser un adulto Ahora ponme ahí 26 años Estás loco, hermanito ¡Este idiota le voy a poner solo un añito! ¡Je, je, je! ¡Je, je, je! ¡Se hizo bebé! Maldito simio cavernícola adoptado Incapaz de evolucionar a ser humano Seguro que te defiendes lanzando caca ¡Ay, qué pasa! ¿El bebito quiere chocolate? ¡Che! ¡Che, caro al chocolate! Tienen que adivinar el sabor ¿Quién quiere ir primero? ¿Cuál es el premio? ¡Una play size! Pero si esa ni existe ¡Igual que el premio! A ver, pendejos, córranse, yo voy primero Voy a probar este ¡Mmm! ¡Esto es agua! ¡No, es agua eso! ¿Ah, no? A ver, de nuevo ¡Mmm! ¡También! ¡Ore va a ya que ni taten zo! ¡Ah, mamá! ¡Van y llevaste al borracho a este! ¡Éndate, boludo! ¡Ya tenéis te arrugas en el culo! ¡Deja que los nenes juegan tranquilos! Yo te juro que era agua, amor Necesito más agua ¡Viejo borracho! Bueno, ahora me toca a mí ¡Mmm! ¡Este tiene buena pinta! ¡Mmm! 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 ¡Ah! ¡Gata! ¡Mmm! ¡Cocacola! ¡Cocacola! ¿Qué? ¿Qué? No, no, eso no es co... ¡Mmm! 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 ¡Bro, eso es pinche de gato! ¿Qué? ¿Estás seguro? ¿Qué? No, no puede ser, hay que comprobarlo ¡Mmm! 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 Imagino que no ordenaste nada, ¿verdad? Acabo de terminar Pero te falta descongelar el pollo ¿Quiere que le ponga mucho? ¿Qué le está haciendo al pollo? ¿Se quiere dar duerme? Lo calenté para casadas con geles Lo calentó tanto que se cocinó ¡Seguro que te falta limpiar el baño! Ya está limpiado ¡Ah! ¡Pero no me regaste las plantas! ¿Pero qué hace? ¿La quedó con este? La orina es un fertilizante rico en nitrógeno para las plantas Ah, pero no estudiaste nada, ¿verdad? ¿Cada si hace? ¿Quién descubrió? A Márrica Cristóbal Colón A la fotosíntesis No estudiaste nada, ¿verdad? Ah, Johannes Ingenhausen ¡Error! ¡Fue Chayal! ¿Cómo va a ser ese? ¿Cuántos huesos tiene el cuerpo humano? ¡206! ¡Mal! ¡Mal! ¡Fotas mal! ¿Y tú cuántos huesos tiene el cuerpo humano? ¡Mamá, tiene 206! ¡Ah, le respondes a tu madre! ¡Pero tú me preguntaste! ¡No hay nadie que me respete en esta casa! ¡No hace nada, soy mamá! Cositas que nunca rato a mamá Mamá, mi celu ya está re viejito Me apreté tu tarjeta para comprarme otro ¡Estaba esperando que lo digas, cariño! ¡Ya te compré el último iPhone! ¡No! ¡Y aquí tienes tres tarjetas de crédito para comprar lo que quieras! ¡A estoy soñando! A mamá, ya que está ahí, me lavo el vasito ¡Pues sin querer, te lo juro por el rato! ¡Ay, tranquilo, cariño! ¡Son vasos en qué cosas! ¡Mira! ¡Oh! ¡Oh! ¡A ver! ¡Ay, ves, cariño! ¡Solo es algo material! ¡Ay, no parece un sueño! ¡No debís romper todos los vasos! ¡Cariño, ordenaste tu cuarto! ¡Oh! ¡Me olvidé! ¡Es justo lo que creí! ¡Por eso le pagué a tu profesora de inglés para que limpie tu cuarto! ¡Esto será rápido, Maxito! ¡No! ¡Dígalo en inglés! ¡You are dying! A ver, usa el verbo to be ahora, dale! ¡Maxito, te estás muriendo! ¡Niño, despierta, señora! ¡Lo perdemos, lo perdemos! ¡Ah, no! ¡Que ni se crea que va a faltar al colegio este! ¡Todos están aquí porque fueron estafados, ¿verdad? ¡Acaban de secuestrar a mi nieto, Maxito! ¡Yo les voy a enseñar unas cositas para que nunca más los vuelvan a estafar! ¡No puedo creer que esta clase cueste 200 dólares! ¡Claramente te estafé! ¡Wow! ¡Estoy aprendiendo! ¡Yo les daré el poder! ¡Pero sepan que un gran poder conlleva... ¡Una gran responsabilidad! ...quien me interrumpa debe pagar un impuesto a 10.000 pesos ¿Impuesto a qué? A... a la estafación ¡Ah, bueno! ¡Se acaban de estafar, idiota! ¡Le di 20.000, así que yo lo estafé a él! ¡Gracias a esta clase de personas los estafadores pueden llevarle comida a sus hijos! ¡Salve un montón de niños! ¡Soy un superhéroe! Superidiota ¡Profe Maxito, ¿esta clase es legal? ¡Pero claro que es legal! ¡De hecho, el gobierno envió a un inspector para controlar sus billeteras! ¡Enseñan sus billeteras al inspector! ¡Ay, a un policía menor de edad que habla japonés se ve muy confiable! ¡Sí, hay que darle todo! En mi época la policía era pelona A ver, a ver, a ver, ¿me está diciendo que gané una camioneta cero kilómetros solo porque pasé por aquí? ¡Correcto, señor! Estoy filmando un vídeo para mi canal ¡Ay, ay! ¡Ya creo que vi uno de tus vídeos! ¡Eres el que regala cosas! ¡El tal Mr. Gris! ¡Sí, soy! ¡Soy ese mismo, el Mr. Grispy! Y estoy aquí para regalarle una camioneta al primero que vea ¡Por fin, gané algo más que desgracia! Créalo, señor, solo debo tomar una foto a sus tarjetas de crédito ¡Sí, aquí están! En su cuenta bancaria para pagar el envío del coche a su casa ¡Sí, es esta! ¡Perfecto! Solo debe traducir este tecto y dárselo al repartidor de camionetas cuando llegue a su casa Traduce las siguientes palabras, fuck yo ¡Que te jodan! ¿Cómo que me jodan? A ti te voy a joder las piernas cuando te deje cojo de tanto cinturonazo que te deje... ¡Ay, ay, ay! ¿Qué pasa? Amor, traduceme esto, fuck yo ¿Que te jodan? ¿Que te jodan a ti, maldita vieja cornuda? ¿A quién le dice maldita? Pues a la una, la vieja cornuda que es aquí ¡Eso, traducemelo! ¿Que te jodan, maldito viejo idiota de esta fe? ¡Genial! Eso debo decirle al repartidor de camionetas gratis ¿Por qué había dos mesas en el vaso de noche? ¿Qué te pasó? ¡Me entró un ojo en el coso! Maxi, tú habla bien ¡Que me entró un oso en el cojo! No le entiendo ni madre ¡Ayúdenme que me entró un ojo con el sojo! ¡Ya tuétera! ¡Ah, tiene dislalia! ¡Dixalia o disliala me da igual! ¡Si no me ayudan me voy a ciegar quedo! Uno me habla en japonés y el otro en chino ¡Asá que me lengua la traba! ¿No viste una de esta mi casimeta favoreta? ¡La manchaste con chocolate! ¡Oh, ¿y dónde quedó el cocholate? ¡Chocolate! ¡Si eso fue lo que dije, cochoclate! ¡Chocolate, Maxito! ¡Chochualte! ¿A qué importa? ¿Qué me quedará bien este palantón con esta patasilla? ¡Pantalón y zapatillas! ¡Dios! ¡Salampón y pasatillas! ¡Ja, ja, ja! Maxito, hacedme la oración, por favor, ¿sí? ¡Tómense los ojos y cierren las manos! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Me boquibe! ¡Levantate! ¡Levantate! ¡La directora te dejó un mensaje ahí, Velo! ¡Soy la directora! ¡Va a cagarte! ¿Va a cagarte? ¿Qué no se llamaba Maca Duarte? ¡Va a cagarte! 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 ¡No! ¡Todo menos eso, hijo! ¡Duerme! ¡Bebé! ¡Abre la puerta que me sigue un oso y un enano! ¡Ya va! ¿Te alcanza? ¡Ay! ¡Ay! ¡Me tobé el torcillo! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Mi tobillo! ¡Ay, ay! ¡Ay, amor! ¡Hola! ¡Me tobé el torcillo! ¡Pero el dolor es mental! ¡Seguro! ¡Eso se ve feo! ¡Ay! ¡Está bien que arre feo! ¡Perdón, mi hermano! ¡Mentira, amor! ¡Él es adoptado! ¡Va a cagarte la bu... ¡No me dolió nada! ¡Ay, amor! ¿Por qué trajiste a tu hermanito? ¡De color, huevonete! ¡No te habla a ti, idiota! ¡Es mi novia! ¡Ay, sí, sí! Mamá lo dejó a mi cuidado, amor. No te molesta, ¿no? ¡No, claro que no! ¡Pasa, Maxito! ¡Gracias, Sofie! Estaré en la cocina. ¡Me llamo Carla! ¿Y quién es Sofie? ¡Ay, Dios, no! ¿De verdad tienes que estar aquí? ¿Qué? ¿Para que no hagan cochinar? Al menos podemos cambiar de lugar. ¡Bueno, cambiemos! Ok, ¿y ahora qué? Ahora vamos todos, mi mierda. ¡Ay, ok! De cucharita. ¡Aleta, pásala! ¡Jejeje! ¡Bebé, mirate! ¡A ver! ¡Sábado! ¡Wakitaya! ¡Oh, me mojaste todo el celular, huevona! No me di cuenta. ¿Estás escribiéndole a tu exnovia? ¿Qué? ¡No! ¿Cómo voy a hacer eso? ¡Mira tu celular! Desde el momento en el que te fuiste, mi vida se convirtió en un infierno, bebé. Te extraño un montón. Por favor, regresa conmigo. ¿Tú le escribiste eso? Te enviaré una foto mía para que veas lo triste que estoy sin ti. ¡Eres un imbécil! ¡No soy yo si no estoy usando las manos! Aquí estoy triste, esperándote. ¡Ah! Estás esperándola. Mira los cuernos de mi novia. ¡Ja, ja, ja! ¡No puedo creerlo! ¡Me largo de aquí! ¡Ah! ¡Tanto me va a odiar el celular de mierda! ¡Hola, mi vida! ¿Qué te parece si esta noche te invito a cenar, eh? Paso por ti a la 8. Te llevaré a este restaurante que tanto te gusta y luego iremos a mi casa a recordar los viejos tiempos. Me decepcionas, Maxito. No, yo no... No entiendo nada. Llevo tanto tiempo esperando este momento. ¿Qué? ¿Cuánto tiempo llevas ahí? ¡Desde que me dejaste! Hoy es un hermoso día y nadie me lo puede arruinar. ¡Ah, mamá! ¿Tú es casualidad no tienes los 500 que te empresten de pasado? ¿Pa' qué lo intento si era obvio? ¿Vienes aquí a cobrarme 500 cochinos pesos mientras yo estoy como una esclava ordenando tu ropa? Esa ropa es de mi hermano. ¡Ropa que será tuya cuando crezcas! Ok, no tienes la plata antes de... ¡No, no, no! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Das parte al diablo! De hecho aquí la tengo, mira. Pero primero tú me vas a pagar a mí lo que me debes. ¿Quiere mi alma? ¡Ocho años comiendo de mi mano! ¡La misma mano con la que yo te limpiaba el culo! ¡Ah, qué acco! Como dice el dicho, ¿no? ¡Criar cuervos y te sacarán la plata! Tú dijiste que me la ibas a devolver, pero ya, te lo regalo. Y págame también por haberte traído al mundo, ¿eh? Por llevarte nueve meses aquí dentro. ¿O quién crees que te dio la vida? Dime. Si tú siempre dices que fue Dios. ¡Claro que fue Dios! ¡Pero fue a través de mí! ¡A través de mi cuerpo que me hizo dar a luz a semejante basura como tú! ¡No se ve y cóbrale a él! ¡Ay, mamá, apretate! ¡A mamá, apretate! ¡Ay, apretate! ¿Qué pasó, hijo de ti? Buen día resolvió mamá Que no haya palabra para expresarte mi amor Gracias por cuidarme como un rey, mamá Gracias por cuidarme como un rey, mamá Por soportar el hambre cada noche antes de irte a dormir Por limpiar la sangre de mi herida cada vez que caí Por cada asunto que te di cuando te desperté Y cada asunto que te di cuando a la casa tarde yo llegué Mamá, yo ya sé Que tú también le temes a la oscuridad Pero la enfrentas por mí Ah, ¿qué te pareció, vieja mía? ¡Ay, venías tan bien! ¿Por qué siempre tienes que... ¿Cómo pedir permiso para asfaltar al colegio? Versión librito ¡Vas a llegar tarde a la escuela! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡A mamá! ¡A mamá! ¡A mamá, patate! ¡A mamá! ¿Qué pasó? ¿Quién se murió? Nadie, ahora te toca elegir a vos ¡Ay, Dios! ¡Tan temprano! ¡Vas a desayunar afuera! Bueno, eso es lindo ¡Pero qué juego de mierda! ¿Y desde cuántos libritos tiene novia? ¿Novia? Cariño, libritos tiene esquizofrenia ¿Cómo así? ¡Sígale el juego, amor! ¿Cuál juego? ¡Ay, aquí están! ¡Nos estábamos esperando! ¿Quién es? Yo y mi novia, que está ahí sentada ¿Dónde? ¡Papá, sígale el juego! ¿Cuál juego? ¡Te dije que iban a venir a cenar! ¡No me discutas más! ¡Yo soy el que paga la comida! ¡Y eso me convierte en el macho de esta casa! ¿Pero qué? ¡Perdón, amor! ¡Yo no quería evitarte! ¡No me dejes, por favor! ¿Por qué me traes a este lugar, Maxito? ¡Quiero irme! ¡Shh! ¡Ay, paga toda la comida que tú quieras! ¿Toda la que yo quiera? Bueno, ya voy a pedir. ¿Qué quieren comer? ¿Tan ahora, Maxito? ¿Ojalá? Para nosotros, 45 hamburguesas triple con triple queso cheddar, bacon y barbacoa con 3 cocas de 3 litros y de potre 58 kilos de helado ¡Muy bien! ¿Y tú, amor? ¿Quién quieres comer? ¿Cómo es que no tienes hambre? ¡Tienes que comer algo! ¡No! ¡Deja ese plato ahí! ¡No me tienes con los platos de nuevo! ¡No! ¡Vámonos, amor! ¡Feliz día del San Valentín, amor! ¡Eres estúpido! ¡Eso fue hace 3 días! ¡Ah! ¡Pero si hoy es 14! ¡Ah! No, hoy es 17. ¡Tenía que darle la pastilla a mi abuelo el 14! ¡Ah! ¡No tomar esa pastilla! ¡Fue lo mejor que le pasó a mi vida! ¡Ay, qué carajo! ¡Me morí! ¡Ay, si serás idiota! Bueno, al menos dame los chocolates. ¿Cuál chocolate? No tiene caso. ¡Ah, mamá! ¿Por qué te dicen que soy distraído? ¡De nuevo tú! ¡Si serás pendejo! ¡Ven aquí! ¡Au! ¡Ya me tienes harta! ¡Pero qué pasó! ¡Cállate! ¡Ah, niño! ¡Vete! ¡Au! ¿Por qué amas ya la casa? ¡Ya te dijo un montón de veces que tu casa es la de enfrente, niño estúpido! ¡Ya tienes dos horas buscando el teléfono! ¡Ríndete! ¡Ya lo perdiste! ¡No! ¡Si lo pierdo me muero! ¡Tenemos la vida entera ahí, estúpido! ¡Ya vámonos! ¡Cállate eso! ¡Está el mato mientras busco! ¡No está! ¡Lo perdí! ¡Si serás idiota! ¡Estabas buscándote celular con la linterna de tu celular! ¡¿Y dónde estabas?! Cuando vendes tus libros del colegio... ¡Venga, vamos, Javi! ¡Buenas tardes! ¡Bienvenido a la plataforma del estudiante! ¿Qué venís? ¿A vender los libros, no? Pues sí, a ver si sacamos un dinerillo. ¡Pero el dinero me lo quedo yo, eh! ¡Javi, calla, que están hablando los mayores! ¡Ay, qué salado el crío! ¿Qué, es tu hijo, no? ¡Ay, sí, hijo, sí! ¡Qué paciencia! ¡Venga, chaval! ¡Ay! Bueno, vamos a ver qué tenemos por aquí. ¡Vamos, eh! ¡Hombre, el wordbook de inglés! ¡Pues no habré copiado yo comienzo con esto, eh, chaval! ¡Uy! ¿Y tú también, seguro? ¡Oiga, no pegue esto a mi hijo, eh! ¡Hombre, eres de matemática! Con este te vas a sacar buenas perrillas, ¿eh, señora? Bueno, vamos a ver cómo tienen los libros. ¡Oh! Pero bueno, señora, esto está todo pintado. Yo no lo puedo comprar esto. O sea, que a esto te dedicas en clase, ¿no? Bueno, es que me aburro en las clases. ¡Pero chiquillo! ¿Esto es normal pintar una cara en medio de libros de matemática? ¡Es que te daba así con la cara! Bueno, pues vamos a ver. Este no vale para nada. Entonces, bueno, fuera. Bueno, pues venga, por el Warburg, el de lengua y el de mate. Venga, unos 40 aurillos, que me ha caído bien. Ahí va, eso me da para un juego de la Play. No, ni Play ni Play. Venga, pues aquí tienes, señora. ¡Javi! Mira al niño, que se lleva la pasta. ¡Javier! Cuando vas al campo con tu amigo... Qué bonito está el campo, eh. Sí, además... Ahí va, tío. ¿Qué te pasa? Que me ha picado una serpiente en el culo, tío. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Se llama un médico o algo? Vale, vale, vale. Aguanta, aguanta. Hola, buenas. ¿Emergencias? ¿Emergencias? Dígame. Sí, es que he venido al campo con un amigo y resulta que le ha picado una serpiente en el... en el trasero. En el culo, en el culo. En el culo, sí. Ah, en el culete, sí. Vale, pues te explico lo que tienes que hacer, ¿vale? Sí, dime. Mira, tienes que presionar con fuerza la picadura de la serpiente, ¿vale? Sí. Y coger con tus dos labios y hacer... Y empezar a succionar en la... ¿Succionar con la boca en el culo? Tienes que hacerlo muy rápido porque si no... Tu amigo se puede ir para el otro barrio. Vale, vale, sí. Muchas, muchas gracias. Adiós. ¿Qué te ha dicho, tío? ¿Qué hay que hacer? Nada, que aguantas un poco, que... Que se pasará solo, ¿vale? Venga. No, pero no te vayas, Javi. No te vayas, Javi. Lo siento, Antonio. Me llama mi madre para comer. ¡Javi! ¡Mi culo! ¡Que se va a dormir la pierna, Javi! Madre, tú, un pedazo de cinema, colega. Pasa, Rulo, pasa. Guau, está mazo, flama. ¡Está todo flama! ¡Ey! ¿Quieres una palometa, chorva? Vale, pero solo una. Madre mía, solo una, hice una colega. Que, escucha los que, si tienen miedo en la película, lo que sea, vale, tronga, agárrate aquí, sabes, esto es fuerte, que yo te protejo, me caso. ¡Mmm! 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 ¡Uff! ¡Uff! A ver, por favor. ¿Puedes guardar un poquito de silencio en la sala? ¿Eh? ¿Tú qué te crees que te enchufo, eh? ¡Uff! ¡Uff! ¡Eso! ¡Pero cebolla, tira a la tienda, tonto! ¡Que me den para palomas! ¡Uff! ¡Silencio! ¡Y! ¡Sí! ¿Y tú que dices, vieja? Que te vas a atacar a patatas viendo la película de miedo. ¡Uff! ¡Uff! ¡Jentuza! ¡Ay, luna! ¡Para! ¡Perdón! ¡Perdón! ¡Aaaaaaah! ¡Luna! Cuando tu abuela está durmiendo... ¿Abuela? ¡Abu! ¡Jolín con la vieja! Abuela Ay, Javier, que susto Ay, perdón, estabas durmiendo Hombre, ¿a ti qué te parece? Ay, lo siento, no me había dado cuenta Bueno, ¿qué quieres, hijo? Que me ha dicho mamá que tienes que tomarte la pastilla para dormir Que se te olvide de tomártela Vamos a ver, Javier ¿Para qué voy a hacer la pastilla para dormir Si ya estoy durmiendo? Pues también es verdad Bueno, ahora sí que vas a tener que tomártela, ¿eh, abuela? Pastilla y a dormir ¡Javier! Cuando comes con el novio de tu abuela ¿Mamá? ¿Qué haces ahí sentada? No, es que nos gusta comer juntitos Muy tupega, mi niña, muy tupega Ay, mamá, me está dando mucho asco, ¿eh? Caray, come, Javi ¡Mamá! Vale ya de hacer cursiladas delante del niño, por favor Y mamá, te lo vuelvo a repetir Creo que el tal Giovanni este es un poco joven para ti ¿Te crees que me importa? ¡Un carajo me importa! Cuando la abuela se baña en la piscina ¡Uf, niño, qué calor hace! Voy a darme una agüilla ¡Uy, mis gafas! ¡De cabeza no, señora! ¡Ay, disculpa, hijo! Yo es que por las escaleras me resbalo No se preocupe, señora Yo la ayudo Muchas gracias, jovenzuelo Que Dios te bendiga Me encanta mi trabajo Abuela, cuidado, Javier No me mojes el pelo, ¿eh? ¡Ay, ay, Javier, por favor! ¡Para, Javier! ¡Qué he dicho que pones! ¡Perdón! ¡Ay, pero qué chanchi! ¡Es un patito! ¡Ay, abuela, qué haces! ¡Que me mareo! Recibir un paquete en las películas Guzmán, cariño ¿Crees que puedes abrir la puerta? Seguro que es mi champú y vitamina C que pedí ayer Moda, ¿no crees que puedes abrir tú? Estoy acabando las tareas del colegio Lo siento, cariño Voy yo, no te preocupes Hola, ¿quién es? Muy buenas, soy el repartidor Smith Traigo un paquete para Dorothy McGonagall ¡Uh, sí! Hola, Smith, encantado Soy Dorothy Igualmente Oye, muchísimas gracias, ¿eh? ¿Quieres pasar a tomar limonada? ¡Echo para todos! ¡Será fantástico! Pues venga, vamos Oye, qué guapo, ¿eh? Y la hace todo bien Recibir un paquete en la vida real ¡Mamá! ¿Qué? ¡La puerta! ¡Sí, ábrela! ¡No puedo! ¿Por qué? Porque estoy jugando al Fortnite ¡Pues ponlo en pausa! ¡Que no puedo pararlo, mamá! ¡Que soy la E! ¡Pues, chépto! La verdad es que tengo que hacerlo yo todo ¡Todo! ¿Se puede saber quién es? ¡Paquete para Carmen! ¡Lánzalo por la valla! ¡Que me estoy depilando! ¡Seguro! ¡Aquí pone frágil! ¡Que sí, que lo lances! ¡Bueno, pues yo se lo lanzo, ¿eh? ¡Ah! ¡Ah! Cuando viene el fontanero a tu casa... ¡Javier, ya está aquí el fontanero! ¡Vete a abrir la puerta! ¡Aquí está! ¿Se te ha roto retrete? ¡Ah! ¡Sí, pasa, pasa! ¡Retrete, retrete, retrete, retrete! ¡Mira, este es el retrete! ¡Ah! ¡Qué peste! ¡Sí, pero es que he comido almóndigas picantes! ¡Qué asco! A ver qué hay aquí... ¡Prepárate! ¡No voy! ¿Qué es eso? ¿Estás bien? ¿A ti te parece que estoy bien? ¿De dónde venís? De la calle Con mujeres has estado, ¿verdad? Tienes un gran problema de imaginar cosas ¡Loca! Voy a salir ¡Claro! A ver esas perras ¡Vas! ¿Creíste que ibas a ir solo, papá? Amor, ya vine ¡Ya fui a botar la basura! Cuénteme su problema Fíjese, doctor, que me duele la cabeza Lo voy a revisar Inhala Exhala ¿Qué tengo, doctor? Necesito una muestra de orina ¿Y eso para qué? ¿Quién es el doctor? ¿Usted o yo? ¿Usted? Y necesito una muestra de heces ¿Qué? ¿A quién no me va a caber? ¡Apúrese! ¿Y cómo hago? Váyase Doctor, ¿tiene palillos? ¡No! ¡Está ocupado! Aquí está, doctor ¿Qué pasa? ¿Y ahora? ¡Ay! ¿Y por qué está tan caliente? ¡Ay! 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 Algo anda mal Amor, tengo un problema ¿Qué pasó? El carro se ha puesto muy caliente ¿Qué hago? Solamente dile de que estás de mal humor Y que te duele la cabeza ¡Apúrese! ¡Se le reyeron, mamá! ¡Desconéctalo! Hoy sí ¡Se le reyeron! ¿Dónde estará mi marido? ¡Atilio! ¡Atilio! ¡Amor! ¡Bebé! ¡No! ¡Te moriste! ¡Despierta, Atilio! ¡No me puedes hacer esto! ¡Háblame! ¡Despierta! ¡Ay! ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¡Ya sé! ¡Puta! ¿Qué te pasa, loca? ¡Estaba durmiendo! ¡Ah! ¿Con que estabas durmiendo? ¡Andate a las tortillas! ¡Voy, voy! ¿Y ustedes qué? ¡Suscríbanse! Si no quieren que los moje también ¡Ajá, jajá, 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 Lo he mandado a llamar porque usted es el mejor arquitecto de todo este pueblo Y necesito que me construya mi castillo pero acá en el aire Yo se lo hago, pero si no lo llega a hacer, le va a tocar la pena máxima Iniciemos mañana Está bien, iniciemos mañana ¿Y cómo va a creer el diseño? Quiero la puerta por acá, unas escaleras por acá y por allá quiero una piscina Perfecto, entonces mañana me tiene listas las piedras por allá, los ladrillos por allá y el agua por acá Y usted es idiota, ¿cómo va a creer que le voy a tener ladrillos por allá, agua por allá, piedras por allá? Eso es imposible Entonces no sea estúpido, ¿cómo va a creer que le voy a construir un castillo en el aire? Pasa aquí ¡No! Javier, bájate de ahí ya Vale, vale ¡Pasa! ¡Hola! ¡Ay, hola! ¿Qué tal? Juez, pero qué casa más grande, ¿no? Bueno, es los fines de semana ¿Pero cuánto cuesta? ¿Qué más te da? ¿Si no te la puedes permitir? ¡Ay, me pago! También tengo un juego de pelotas y me parece súper divertido ¡Pues esto se llama billar! ¡Ay, qué más da si me lo compré de decoración! ¡Pobre! Como puedes ver, aquí está mi humilde charquita Pero vamos, que eso lo uso para quitarme el barrio de los zapatos ¿Puedes ver? Hay un montón de... Pero, ¿y esto? ¡Ay! Pues esto se le han dado miedo a los obreros ¡Ay, que les dije que lo quitaran! ¡Que rebote! ¿Que rebote? ¡Que te bote chapote! ¡Ah! Bueno, como puedes ver, las vistas son maravillosas Se ve todo el monte Kilimanjaro Pero si el Kilimanjaro está en Tanzania Bueno, hay que... Mira, está el jardinero ahí ¡Ay, que nos vieron! ¡Pobre! Truco o trato Truco o trato ¡Qué soy testigo de Germán, ¿de esos? De Jehová, ¿será? Bueno, Germán, Jehová, lo mismo da Bueno, niño, a ver, ¿qué es lo que quieres? Pues quiero que me des caramelos Porque es truco o trato ¿Cómo? ¿Truco o qué? Truco o trato ¡Pues agárramelo un rato! ¡Aquí te des caramelos tu padre, niño! Bueno, pues me voy a otra casa Mira, chaval Que me ha dado pena con esa careta del chino Que se te ve hasta la goma Te voy a dar una delicatessen Mira Unas cortecitas de cerdo Unos torrenos y unos botellines ¿Para qué eché la tarde con tus colegas? Pero yo tengo 13 años Esto no lo puedo beber El 13, el 13 de ahí Yo estaba ya fumando ¿Cuántos han dicho que tienes? 13 ¡Pues agárramela que me crece! Hace falta callar Bueno, aunque sea, dame los torrenos Así me llevo algo Venga, chaval, date el gusto Date el gusto Pero si están caducados Bueno, si te parece te doy los buenos ¡Aaah! Anda, tira que todavía te meto una Sí Todavía voy a dar los buenos Hola, mamá Hola, cariño ¿Qué quieres? Que nada, que hoy me voy de fiesta ¡Aaah! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Hoy no voy a dormir Hoy no voy a dormir Por tu culpa, imbécil desagradecido Pero mamá, que solo me voy de fiesta Que solo me voy de fiesta Y yo casi si estás bien ¿O te ha pasado algo con la de gentuza aquí hoy en día? ¿Y con quién vas? Con el Miguel ese, ¿no? El del fumeque Que no, mamá, que no Ay, tío, es un lazo Un troadicto de mierda Joaquín, mire tú algo Mientras mañana llegue vivo Y con una barra de pan A mí me vale ¡Aaah! Es que entre todos vais a acabar conmigo Yo que te he dado la vida Venga, mira Este, este es el único que me entiende No, Valentín, no Si contigo... Oye, oye, por la cero, ¿vale, tío? Venga, tío Chao Hasta luego Anda, fíjate Que viene por el mismo camino Ostras, pues ya es casualidad Bueno, voy a disimular un poco Bueno, venga Voy a acelerar un poquito el paso Que yo creo que le pierdo de vista tranquilamente Venga, voy a correr un poquito Ostras, que él también está corriendo Madre mía Menos mal que ya la he despistado Sí, macho Es que hay que ver cómo corrías Sí, sí, ya ves Hola Enes, que estamos 64 Hombre, y tú debes ser Varesa Madre mía de vivida, Varesa Vaya curvas Perdóname, señor Hombre, a la foto no te pareces mucho, ¿no? Bueno, vamos a ver Esa foto está un poquito desactualizada Pero vamos, que la belleza está en el interior, ¿eh? Además, no te pongas tiqui-miquis Que tú mira qué nariz tienes, ¿eh? Que eso en la foto no lo tenías Oye Nada, nada, nada Oye, en tu perfil ponía que hacías ejercicio Hombre, y ejercicio hago Cambio de canal Subo botellín Cambio de canal Subo botellín Y así todo el día, pues al final ¡Ja, de oro! ¡A que tengo! ¡A que tengo! No, 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 no Oye, ¿cómo que no? No te cortes por mí, pajarito, ¿eh? Que yo sé que te gusto Oye, que yo esto no lo veo, ¿eh? Esperámelo, te vas, vamos a hablar Ahí va No, 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 no Yo me voy, ¿eh? Pero, hombre Pero, tú vas Tampoco, tampoco es tan guapa, hombre No eres mi tipo ¡Tucán! Vaya nariz Uf, qué sed tengo, madre mía Ostras, la última ¡Eh! ¿Qué pasa? ¿Qué te crees? ¿Que la última cerveza la voy a dejar sin vigilancia? No, no, si es que simplemente yo ¡Anda, tírate, te engancho y te pego un bocado que me llevo tres dedos, chaval, eh! ¡Anda, cierra de vera, pardillo! Sí, sí ¡Qué pavo! ¿Qué más te da? Si no te vas a subir, ¡ah! A ver ¡Ay! Oye Perdón, perdón No se toca, ¿eh? No te equivoques, ¿eh? Que no tienes un millón de euros en la cuenta como yo Oye, ven, ahora, en serio ¿Te quieres subir? Sí, sí, porfa, me encantaría ¡Pues súbete en este! Bueno, el maletero es una pasada Es como tu salón de grande Mira, me entra hasta el cazapobres ¡Ay, que te cojo! ¡Ay, que te cojo! Ay, lo que más me gusta de mi bólido Es que puedes ir asustando a los pobres ¡Compraos un coche de verdad, mil euristas! ¡Ay, que ha sido eso! ¡Uy, el perro del vecino! Bueno, da igual, no tenía pedigris ¡Ay! Caballero, aquí traigo su filete Extra hecho Ha estado una hora en la parrilla ¡Oh, vaya, muchísimas gracias! Tenía un hambre voraz ¡Oh, vaya, camarero! ¡Qué apuro! ¿Cree que sería posible hacerme un poquito más el filete? Veo que está un poco crudo ¡Oh, cielos! No sabe cuánto lo siento Habrá sido un fallo de cocina Enseguida lo comunico ¡What the fuck is that, Justin? ¡Bien! ¿Qué pasa con comida? Tengo que ir yo a la cocina, ¿o qué? Aquí le traigo su pescadio Si cree que está demasiado hecho Puede pedir otra cosa ¡Ah, no! ¡Está perfecto! Recién sacado de la playa ¡Cómo me gusta! Aunque ahora que lo pienso Está demasiado hecho Mamá Ahora no, que nos cierra en el super ¡Vamos! ¡Mamá! ¿Qué quieres? Que me he hecho un tatuaje ¡Ah! ¡Pero qué mierda es esta, hijo! ¿Qué mierda es esta? ¿Es eso un tatuaje? ¡Ay, qué haces? ¡Mástrof, que sea de mentira, desgraciado! ¡Ay, Dios! ¡Tápate esa mierda, que no te vea nadie! ¡Pero que es muy pequeño! ¡Pero cómo que es muy pequeño! ¡Que ahora mismo todo el mundo lleva tatuajes! ¡Tápate esa mierda! ¡Hola! ¡Pero mamá! ¡Qué vergüenza! ¡Me estás haciendo pasar en el...! ¡Ay, Dios! ¡Se ha enfadado, eh! ¡Mamá! ¡Ay! 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 ¡Pero que tengo yo que cobrar contigo! ¡Pero que has que cobrar la mierda! ¡Mamá, que no es para tanto! ¡Que es un tatuaje súper pequeño! ¡Pero que no es para tanto! ¡Ay, Dios! ¡Te has jodido la vida! ¡¿Quién te va a contratar a ti ahora?! ¡Eres un presidiario! ¡Mamá, pues me voy a hacer otro en el otro brazo! ¡Mamá, pues me voy a hacer otro brazo!